para que no se nos pase la hora en ese momento del día en el que más cansados estamos os traigo otra receta para mi sección hola adelante bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina cena rápida muchísimas gracias de corazón por dedicar este ratito a mi canal podéis dejarme cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender y así va a ser una cena desenredada para la que se necesitan muy pocos ingredientes patatas una lata y poco más en este caso es caballa podría ser melva atún cualquier pescado en conserva que os guste preferentemente sin espinas voy a hacer las patatas en el microondas que así quedan con una textura buenísima así que las voy envolviendo en este film plástico especial para microondas y tan sencillo como irlas envolviendo como si fueran un caramelo de una en una y mirad truquillo las voy a pinchar varias veces por dos motivos primero para que se hagan antes y segundo para que el film por el efecto del vapor no rediente durante la cocción con estos tres pinchazos suficiente y la manera de colocarlas en el plato del microondas va a ser así con las aperturas hacia abajo y de manera circular porque cualquier pieza que pongamos en el centro no se va a hacer adecuadamente y así a máxima potencia 1000 vatios con 10 minutos suficiente y se comprueba pinchando que hayan quedado bien tiernas y si no se devuelven al microondas un ratito más comprobando todo el tiempo de minuto en minuto por ejemplo para no pasarnos en cuanto se aguante el calor que las patatas tienen una fama bien ganada de quemar se van desenvolviendo y así se dejan enfriar si hubiera prisa se pueden sumergir en agua fría las corto por el medio y a lo largo conservando la cáscara que era de barqueta idénticas es difícil pero deben ser de un tamaño similar para que se hagan todas a la par la textura con esta técnica es buenísima y ahora con una cucharilla pues te saca bocados lo que tengáis a mano las voy vaciando de la pulpa con cuidado de no llegar al fondo a la cáscara para que conserve la forma así que así sin apurar mucho las patatas estaban lavadas porque si se quiere la piel es comestible la lata lleva 80 gramos peso escurrido con la mitad suficiente voy poniendo la caballa desmenuzada un pescado muy sano y a un precio ajustado voy a mezclarlo todo con mayonesa de manera que no hace falta poner sal y así mezclando las voy rellenando bien repletas y como toque final un montoncito de mezcla de quesos rallados un minuto en el microondas para que funda y así queda preparada esta cena rápida rica y desenredada que se hace en cualquier momento y en un momento os agradezco un like un comentario que compartáis el vídeo que os suscribáis al canal que es gratuito porque así hacéis que mi cocina siga creciendo abrazo grande y hasta la próxima receta